Licor ponche de crema venezolano, con tan solo 4 ingredientes no lleva huevos y lo mejor de todo sin cocinar nada. Esta receta es ideal para las fiestas navideñas, es una bebida exquisita. Comenzaremos la receta en el día de hoy, agregando 397 gramos de leche condensada en la licuadora. Seguidamente vamos a agregarle crema de leche, estoy agregando una lata que contiene 200 gramos, usaremos 3 latas. En total agregamos 600 gramos de crema de leche, esta no es dulce a diferencia de la leche condensada. Continuamos agregando una taza de whisky, que contiene 250 mililitro y si prefieres puedes reducir la cantidad o omitirlo es totalmente opcional. Luego le vamos a agregar una cucharada de vainilla, ahora agregamos media cucharada de canela en polvo y media cucharada de nuez moscada. Amigos como la crema de leche no es dulce, yo le agregaré 3 cucharadas de azúcar, esta también es opcional. Ahora mismo vamos a encender la licuadora a velocidad máxima y lo dejaremos mezclar bien por unos segundos. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Un saludo especial y un fuerte abrazo para todos, para mí es un verdadero honor que vean nuestras recetas. Después de haber licuado y conseguir una mezcla homogénea y espesita, voy a verter la mezcla en dos botellas y con la ayuda de un embudo, agregaré el ponche crema en ellas. Amigos el ponche crema es una bebida tradicional para esta época navideña, y les aseguro que les va a encantar el resultado. Así que te invito a prepararla en casa, esta receta es muy deliciosa y queda igual que el original, el que venden en los supermercados. Amigos miren que cremosa nos quedó, tiene un color amarillo que es muy bonito, es súper fácil de hacer y muy rápido. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de que te pareció la receta de hoy, calificando del 0 al 10. La duración de este ponche es de 6 meses, pero es muy importante refrigerarlo, porque no contiene ningún tipo de conservante artificial. Recuerda que luego de refrigerarlo este se pondrá un poco más espeso. Lo llevaremos a la nevera ya que frío es mucho más delicioso, también puedes tomarlo con hielo. A mi me encanta esta receta porque es muy fácil, no necesita huevos y no hay que cocinar nada, simplemente es agregar todo en la licuadora y estará listo. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, delicioso ponche de crema, para saber que viste la receta hasta el final. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Nos vemos en una próxima receta, muchas bendiciones y adiós. Gracias por ver este video.